En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, saludos otra vez. Este día les voy a mandar un sermón acerca de dos fiestas que celebramos ya el domingo pasado y el lunes pasado. El domingo pasado fue el domingo anterior a la exaltación de la Santa y Vivificante Cruz que vamos a celebrar el domingo que viene. Y tan grande es esta fiesta que tiene el domingo anterior y el domingo posterior dedicados a esta fiesta también. Y también celebramos el lunes, o sea ayer, la natividad de Nuestra Señora, la Siempre Virgen María y la Madre de Dios. Por eso en esta homilia de hoy voy a tratar de estas dos fiestas que celebramos y empezaré con el domingo anterior a la exaltación de la Santa Cruz en el cual leemos el Evangelio según San Juan donde Nuestro Señor mismo habla sobre su crucifixión. Habla de una manera críptica, de una manera usando las profecías del Antiguo Testamento acerca de su crucifixión y por eso es muy importante entender lo que quiere decir Nuestro Señor con estas palabras Suyas y entender cómo en Nuestro Señor se cumplieron todas las profecías, todas las metáforas, todos los misterios del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice Nuestro Señor en el Evangelio según San Juan que leemos el domingo pasado? Dijo que tal y como Moisés elevó la serpiente de bronce en el desierto, así también debe ser elevado el Hijo del Hombre, para que los que crean en Él no perezcan sino que tengan vida eterna. Estas son las palabras y palabras si escuchamos sin saber de qué se trata, crípticas, misteriosas, pues expliquemos de qué se trata, de qué estamos hablando, qué dijo Nuestro Señor con estas palabras. Nuestro Señor se refería a un acontecimiento que pasó en el Antiguo Testamento en tiempos de Moisés, 15 siglos antes de la venida de Nuestro Señor, cuando Moisés estaba liderando el pueblo de Israel del Egipto, llevándolos a la tierra prometida, y estaban más de 40 años en el desierto de Sinaí, y 40 años estaban por sus rebeldías. Dios les dejó ahí 40 años a estar, a vagar en el desierto, por sus rebeldías, que siempre los hebreos estaban rebelándose contra Dios y contra Moisés, quejándose sin cesar. Y en uno de estos momentos, cuando se quejó otra vez todo el pueblo de Israel contra Dios, contra Moisés, de repente atacaron a los hebreos unas culebras, unas serpientes venenosas. Así que todo el campamento de los israelitas estaba lleno de serpientes venenosas que estaban mordiendo, picando a la gente, y la gente estaba muriéndose del veneno. ¿Qué es lo que nos dice esta primera parte de este acontecimiento, a quien Nuestro Señor nos da a entender que tiene un sentido muy especial? Primero, hasta el sentido literal de lo que pasa ahí es que lo que podemos aprender es que cuando nos rebelamos contra Dios, la naturaleza misma se pone en contra de nosotros. La naturaleza misma se revela contra nosotros cuando nos rebelamos contra Dios. Esto es lo que primero aprendemos, porque se rebelaron los hebreos contra Dios, quejándose contra Él, y serpientes atacaron a ellos. Esto es lo que nos pasa, porque al principio no era así. Para nosotros ahora es algo común saber que el perro nos ladrará y nos morderá, que el gato también nos puede dañar, que el culebra nos picará y nos matará, que el león nos comerá. Esto parece normal, pero no era así. El hombre no fue creado ser víctima de los elementos y víctima de las bestias y animales brutos. No, el hombre fue creado como rey sobre toda la creación. El Adán era rey supremo sobre la creación y toda la creación obedecía a él. Tal y como dice en Génesis que los animales venían al paraíso donde estaba Adán, el paraíso plantado, y ahí Adán viendo, según su visión espiritual, las esencias de cada criatura, las esencias según cuáles Dios había creado cada criatura, les daba nombre según sus esencias. Esto era la gran nobleza con la cual Adán fue creado. Y los animales le obedecían, leones y grafas y elefantes y cocodrilo, lo que sea, todos los animales le obedecían. ¿Por qué? Porque veían en Adán la imagen de Dios. Imagen de Dios estaba en Adán porque fue creado según imagen de Dios. Y al ver esta imagen obedecían, reconocían gracia de Dios en Adán y por eso le obedecían. Pero cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios y no se arrepienten, toda la creación se vuelve en contra de ellos. Y desde entonces viene todo esto que somos víctimas de animales, porque ya no ven en nosotros imagen de Dios, sino la imagen de Dios fue como tachada en nosotros, no destruida, sino que deformada. Y al no reconocer en nosotros la imagen de Dios, ya no nos respetan. Pero cuando reconstruimos, cuando ganamos otra vez imagen de Dios en nosotros, como hicieron los santos, entonces otra vez obedecen los animales. Y por eso vemos en tantas vidas de los santos que leones y osos y cocodrilos y águilas y no sé, todo tipo de animal obedecían a los santos. Un león obedecía a San Jerónimo de Jordán y ahí vivía en un monasterio, un león. San Mamas, que celebramos hace poco, cabalgaba sobre un león. Le obedecía tanto que usaba al león como un caballo. Y se ponía sobre el león y el león le llevaba de un sitio a otro. Cosa increíble, ¿no? Un oso venía a comer de manos de San Serafín, ¿no? Santos de Egipto se ponían sobre un cocodrilo que les dejaba pasar de una orilla de Enlilo al otro. Y después les bendecían. Igual hipopótamos. Y increíbles, ¿no? Santos tan tiernos con animales. Porque los animales veían en ellos otra vez la gloria que animales vieron también en Adán. Y por eso les respetaban. Pero cuando rebelamos contra Dios, entonces animales no nos respetan. Y esta es la explicación más literal de lo que pasa en desierto. Cuando los judíos rebelan contra Dios, las culebras les atacan. Esto es la historia de humanidad. Cuando nos rebelamos contra Dios, la naturaleza misma se torna, se vuelve en contra de nosotros. Pero esto es claro. El nivel más literal de lo que pasó en el desierto de Sinai. Hay un nivel también metafórico. Más importante de entender. Y las culebras y el veneno y la muerte. Y con lo que sufren los hebreos tienen un sentido simbólico, metafórico. ¿Y cuál es el sentido metafórico de esto? Las culebras, las serpientes simbolizan la muerte. La muerte que entró en la humanidad desde la primera rebelión de Adán y Eva. Cuando ellos pecan, entonces la muerte, inmortalidad, la corruptibilidad, decadencia corpórea y espiritual entran en el género humano. Antes, hombre fue creado para incorruptibilidad. No había muerte, no había enfermedad, no había vejez, no había nada de esto. Pero cuando pecamos contra Dios, entonces entra la muerte como una herramienta del diablo. Diablo con muerte nos tiene atrapados. Porque la muerte es su herramienta. Pero la muerte misma tiene la herramienta con la cual nos tiene dominados. ¿Y cuál es esa herramienta de muerte? Es el pecado, no es nuestro, individual. Por eso San Pablo dice que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el poder que la muerte ejerce sobre nosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo ejerce la muerte su poderío sobre nosotros a través de nuestro pecado y personal? San Máximo el Confesor nos explica que desde la caída de la humanidad, de la gracia, y desde que entró la muerte en el género humano, el miedo y el temor de la muerte se hizo tan enraizado en nosotros desde la misma concepción nuestra. Es parte de nuestro ADN, el temor a sufrimiento y el fin y la conclusión de sufrimiento, que es la muerte y disolución del cuerpo. El miedo a esto es tan enorme en nosotros, subconscientemente hasta, ¿no? No pensamos muchas veces, no, pero está presente en nosotros siempre, que habrá fin a este cuerpo, habrá disolución. El miedo y el temor a esto es tan enorme que cada humano, o sea, el género humano intenta escapar de esta realidad, de este temor, pecando. Abrazando e intentando olvidar este temor a través del placer del pecado. Es como si estamos tan, tan aterrorizados por la muerte que intentamos poner nuestra mente en cualquier otra cosa que va a hacernos olvidar por un poco tiempo hasta esta muerte. Y esto es lo que pensamos que nos hace olvidar es el placer. El placer parece que es contrario al sufrimiento. Por eso cuando nos ponemos a disposición del placer pasional, placer pecaminoso, con eso intentamos olvidar por un poco tiempo, por lo menos, el sufrimiento de la vida. El sufrimiento que viene de la muerte, de la existencia de la muerte, olvidar este temor existencial a la muerte. Esa es la manera en que la muerte ejerce poderío sobre nosotros. Por eso San Pablo llama al pecado aguijón de la muerte. Es que, ya que la existencia de la muerte nos hace, nos empuja a pecar y a pecar y a pecar, para olvidar, para tener más placer posible, para olvidar el sufrimiento de la vida que concluye en la muerte, es el poder que la muerte tiene sobre nosotros, porque nos hace pecar, nos hace caer en pecado una y otra vez para disfrutar del placer y así de hacernos olvidar el sufrimiento de la vida que se concluye en la muerte. Por eso el aguijón de la muerte es el pecado. Y eso es lo que está simbolizado en este relato de los israelitas, siendo mordidos, pecados por las culebras. Culebra es la muerte. Y el veneno que inyecta en su víctima es el pecado, que envenena nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Por eso la muerte es simbolizada con serpiente, y el veneno con su aguijón, que es el pecado, y la acción del pecado en nosotros, de acción del veneno en el envenenado, es como la acción del pecado sobre nuestra alma, que nos envenena. Porque eso es lo que hace el placer picaminoso. Nos pudre de dentro. El placer del pecado nos hace putrefactos espiritualmente. Nos mata poco a poco a nuestra alma. Por eso esta es la tragedia de la humanidad, que intentando escapar la muerte corpórea, abrazamos la muerte espiritual a través del pecado. Porque intentando escapar el sufrimiento y la muerte corpórea, abrazamos el pecado y el placer del pecado, que al ser veneno espiritual, mata nuestra alma. Por eso esta es una tragedia de toda la humanidad, de siglo tras siglo. Nadie podía escapar de esto, porque todos somos mortales, y al ser mortales, pues caemos en la misma trampa de querer placer del pecado para escapar esta presencia sobrecargada, presencia pesada de la muerte. Y al hacer esto, pues nuestra alma está envenenada. Esto es lo que simboliza este acontecimiento, que los israelitas fueron mordidas por culebras que les envenenan porque habían revelado contra Dios. Esto es un relato pequeño de toda la historia de la humanidad, de que al revelar contra Dios, muerte entró en la humanidad. Y la muerte ejerce su poderío sobre nosotros a través de su veneno. Igual que culebras ejercen su poderío sobre sus víctimas a través del veneno. Y este veneno es símbolo de pecado. Y el pecado es lo que nos mata espiritualmente. Igual que los hebreos morían de este veneno. ¿Y qué pasa después? Ahí viene aún más interesante. Que Dios ordena a Moisés a levantar un poste, o sea, un palo largo, y encima del palo colgar una serpiente de bronce. Para que los que mirasen a esta serpiente, los que eran mordidos y sufrían, iban a morir, los que iban a mirar a esta serpiente, iban a ser curados. Ahí está la maravilla. Que a través de mirar con fe a esta serpiente, este serpiente, iban a ser curados de este veneno ¿Qué les trajo una serpiente? Pues preguntemos, ¿Por qué levantar una serpiente? De todas las cosas que podía haber ordenado Dios a Moisés, que iba a ser el medio por el cual la curación vendría a los envenenados, ¿Por qué una serpiente? Si a través de serpientes están muriendo, ¿Por qué poner ahí una serpiente también? Si a través de serpiente es símbolo de la muerte, ¿Por qué poner otro símbolo de la muerte? Y a través de este símbolo de la muerte, curar a los israelitas. Nadie podía entender esto. Era un misterio. Para aquellos tiempos, para toda la historia del Antiguo Testamento, y para los judíos hoy en día, que no creen en Cristo, también es un misterio. Pero nosotros tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta de ¿Por qué Dios ordenó una serpiente ser levantada? ¿Por qué? Porque era una profecía de cómo iba a salvarse la humanidad de los loles mordiscos de la muerte, o sea, de las serpientes. ¿Cómo iba a salvarse la humanidad? Al estar levantado sobre la cruz, nuestro Señor, y muriéndose sobre la cruz. O sea, un hombre muerto sobre la cruz iba a salvarnos, a curarnos de la muerte del cual sufríamos. Ahí está la explicación. Tal y como, en el acontecimiento, en el desierto, una serpiente, que era el símbolo de la muerte, curaba a los que estaban muriéndose. O sea, un símbolo de la muerte, serpiente, curaba a los que murían de los serpientes. De igual modo, nuestro Señor, muriéndose sobre la cruz, cura a los que son de verdad muriéndose por mortalidad. Porque nuestro Señor, su muerte fue vivificadora. ¿Por qué? Porque murió, pero no permaneció muerto, sino que resucitó y aplasta el poderío de muerte sobre su cuerpo. Al resucitar de los muertos, nuestro Señor aplasta y destruye el poder que muerte tenía sobre su cuerpo. Y con ese hecho, libera la naturaleza humana que Él había tomado sobre sí mismo de las cadenas de la muerte. Y por eso, la muerte de nuestro Señor es, con eso, Él apisotea la muerte. Porque no permanece muerto, sino que resucita y así hace su cuerpo inmortal para siempre, incorruptible, al cual ya no puede tocar la muerte. Así es la maravillosa explicación de aquel serpente por qué estaba puesto en el poste. Porque profetizaba que de igual manera como era una incongruencia de que a través del símbolo de la muerte iba a curarse la muerte, eso se cumplió cuando vimos a nuestro Señor muriendo sobre la cruz con su muerte, curar la muerte de la humanidad. ¿Por qué? Porque resucitó. Y así mató, aplastó, aniquiló el poderío de la muerte sobre su cuerpo, o sea, la naturaleza que asumió, la naturaleza que tiene en común con nosotros. Y no sólo aplasta en su cuerpo, sino que nos ofrece este cuerpo ya. Él al hacer la victoria, hacer nuestra naturaleza victoriosa sobre la muerte, Él nos ofrece este cuerpo con el que Él fue victorioso sobre la muerte para que nosotros también triunfemos sobre la muerte. ¿Y cómo nos ofrece? Para que nos participemos de Él. ¿Y cómo participamos de cuerpo del Señor? Al bautizarse nos revestimos de Cristo. Somos partícipes de su cuerpo. Al tomar la santa comunión comulgamos de aquel mismo cuerpo y sangre con el cual Él triunfó sobre la muerte. Así nos ofrece como un regalo, como una invitación su victorioso cuerpo con el que fue victorioso sobre la muerte para que nosotros también al participar de Él seamos victoriosos. Y este cuerpo al entrar en nuestro ser ahí se hace como un antídoto contra el veneno del pecado. En aquel veneno del pecado que entra en nosotros porque pecamos al huir del miedo de la muerte lo que contraactúa lo que nos limpia lo que es una medicina contra este veneno es el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo al participar al comulgar al estar en constante comunión con su cuerpo o sea siendo enteramente unidos a Él en su iglesia que es su cuerpo es medicina para nuestras almas igual que los hebreos cuando miraban aquel serpente se curaban de igual modo cuando nosotros no solo miramos sino que participamos de nuestro Señor Jesucristo en constante comunión con Él en la iglesia nos curamos de aquel veneno que entra en nosotros a través del pecado por eso nuestro Señor dice aquellas palabras célebres de que igual que Moisés levantó serpiente en el desierto así también hijo del hombre debe ser levantado sobre la cruz para que a través de esta muerte salvífica los que participan en Él los que creen en Él no perezcan sino que tengan vida eterna que maravillosa explicación de nuestro Señor no explicación sino que cumplimiento de las de las profecías del Antiguo Testamento que maravillosa y nadie podía entender era un misterio de por qué Dios ordenó que serpiente fuese el símbolo a través del cual curaría a su pueblo pues nosotros tenemos la respuesta porque es a través de nuestro Señor muerto sobre la cruz que nos viene la curación del veneno espiritual que es el pecado así es la explicación de este evangelio que nos prepara para la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que este año se celebra el próximo domingo pero como dije ayer el lunes también celebramos la natividad de Nuestra Señora Teotocos y siempre Virgen María y contaré solamente cuál es la historia de la natividad de Nuestra Señora Joaquín y Ana sus padres eran personas más santas que vivían aquel entonces en Israel pero no tenían hijos y por eso no sólo que fueron rechazados que fueron humillados entre israelitas porque para los israelitas en aquellos tiempos no tener hijos era un signo de alguien que estaba maldecido porque tener hijos era lo más importante en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento pero no sólo fueron humillados así pero hasta los sacrificios ofertas ofrendas de Joaquín fueron rechazados por los sacerdotes y qué pasó estaban angustiados por esto San Joaquín y Ana que vivían en Jerusalén y hasta hoy se conoce más o menos el sitio donde tenían su casa humilde Joaquín y Ana que ambos eran hijos de David descendientes de David tal y como iba tenía que ser Mesías descendientes de David que Joaquín se fue a lo que hoy se llama Wadikelt que era el sitio un cañón donde antes había había vivido profeta Elías cuando él estaba huyendo del rey Ahab y en aquella misma cueva que parece que era un sitio de peregrinación para los judíos en aquel tiempo que hoy conocemos donde está aquella cueva si recordáis yo les dije acerca de este sitio donde en siglo pasado vivía San Juan el Romano en monasterio de Joseba este es el sitio donde está alrededor de aquella cueva del profeta Elías y donde también fue a vivir San Joaquín se expandió se fundó y se expandió después el monasterio de Joseba pues en aquel aquella cueva permaneció Joaquín orando pidiendo a Dios que le librara de esta desgracia de no tener tener hijo y Ana la la santa Ana su mujer se 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 puso a orar en un jardín que tenían en su casa y ambos recibieron revelación de que tendrían a un a una infanta una una muchacha una niña que sería la más bella ante en los ojos de Dios ella sería la para que todo el antiguo testamento se preparaba aquella de quien saldría el Mesías y ambos reciben esta esta revelación por por ángel y pues retornan a encontrarse y dentro de poco se concebió la santa madre de Dios y siempre Virgen María pues y su nacimiento hoy pues estamos celebrando se podía decir más cosas acerca de nacimiento de nuestra señora pero tal como uní dos sermones en uno hoy pues habrá otras ocasiones otras fiestas de la madre de Dios en el cual hablaré acerca de su nacimiento su crecimiento especial como fue ella la más santa la más exaltada de todo el género humano la más especial en ojos de Dios que se hizo digna a ser la madre de nuestro Dios pues felicitemos unos a otros en este día de nacimiento de cumpleaños de nuestra señora la madre de Dios y pidamos que ella en este día de su nacimiento nos derrame sus bendiciones nos derrame su gracia para que nosotros también heredemos el reino de los cielos amén Dios les bendiga